Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Alerta en Costa Rica, más de 100.000 personas afectadas por contaminación con hidrocarburos en la red de agua potable de diversos cantones de San José, Costa Rica. Un poco más de 100.000 personas fueron afectadas por contaminación con hidrocarburos en la red de agua potable en diversos cantones de la capital de Costa Rica, informó hoy la ministra de Salud, Mari Munive. La funcionaria dijo que se continúa recomendando a la población no consumir el agua de la llave, evitar el contacto con la piel, así como no darle a las mascotas ni niños y que si los habitantes presentan irritación de garganta y de la piel o problemas estomacales, asistir al puesto de salud más cercano. Este viernes se está disponiendo de 16 camiones cisternas para abastecer de agua potable a las comunidades afectadas. Saludos, es importante que la población sepa que desde el primer reporte que se dio el lunes en la noche, activamos el protocolo de atención para analizar la calidad de agua de las comunidades que nos alertaron sobre olor extraño en el agua. Parte de esta gestión fue realizar muestreos en el sitio y análisis de laboratorio, además de hacer lavados profundos a los tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras y tuberías. Este jueves recibimos los primeros análisis de laboratorio, los cuales muestran presencia de hidrocarburos totales en muy bajas concentraciones, por lo que le solicitamos a la población de algunas comunidades en Tibás, Moravia, Guadalupe, San José y Montes de Oca no consumir agua ni tampoco utilizarla para preparación de alimentos e higiene personal. Estaremos enviando camiones cisterna a los lugares afectados para que las personas se puedan abastecer de agua potable. Por favor, estar atentos a nuestras redes sociales para que conozcan los lugares específicos y las rutas de reparto. Mientras tanto, continuamos haciendo nuevas pruebas de laboratorio para dar seguimiento de la presencia de la sustancia que se detectó en esos sectores. Además, paralelamente nuestros equipos se encuentran ubicando el foco que generó esta situación y continuamos con el lavado de tanques, tuberías y otras maniobras operativas. Es importante mencionar que todas estas acciones las hemos coordinado con el Ministerio de Salud y Recope para un adecuado manejo de la situación. Opositores del Grupo Monteverde evoluciona y se declara como una alianza política a largo plazo e invitó a siete organizaciones a que se sumen a esta alianza. Monteverde anunció su conformación con una alianza política integrada por personas a título individual. Organizaciones sociales y políticas que tienen como objetivo principal lograr la transición democrática de Nicaragua, anunciaron tres de sus miembros en conferencia de prensa hoy viernes. Actualmente existe una invitación a siete organizaciones políticas que evalúan, según sus criterios internos, anexarse a esta concertación, explicó el opositor Eliseo Núñez. Dichas agrupaciones tienen presencia en Nicaragua y en su debido momento se conocerán cuáles son, señaló. En este momento Monteverde está integrado por miembros de esas siete organizaciones, 18 personas independientes y el resto responden a organizaciones de la sociedad civil. El nicaragüense alias El Oso es el sospechoso de matar a un policía en Costa Rica, por el que el presidente Rodrigo Chávez propone deportar a extranjeros criminales. Ronnie Danilo López González, alias El Oso, fue presentado como el principal sospechoso de la muerte del oficial de policía de Costa Rica, Brian Rivera, de 29 años. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la madrugada, cuando la delegación policial recibió una llamada reportando un incidente en el barrio Las Parcelas de Herradura, donde individuos atrincherados realizaban disparos al aire, mientras un hombre era trasladado a la fuerza y golpeado. Al motín se presentó un grupo de policías, entre ellos el oficial Rivera, que resultó muerto de un disparo en la cabeza. El nicaragüense tiene un historial de 15 detenciones entre el 2016 y 2024 por diferentes delitos. También se le señala como principal sospechoso de un triple asesinato ocurrido a inicios de noviembre en el 2023. Ante la gravedad del caso, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, dijo que se deben de acabar las leyes alcahuetas y comenzar a deportar a los extranjeros con antecedentes delictivos. Compatriotas, hoy el país entero lamenta el asesinato de Brian Rivera Oviedo, un héroe de nuestra fuerza pública, un joven valiente de tan solo 29 años que deja atrás a tres hijos y a una familia entera de luto. Lamentamos la muerte de un hombre que dio su propia vida en el cumplimiento de su deber luchando contra criminales desalmados. Mis más sentidas condolencias a nombre personal y de todo el pueblo de Costa Rica a sus seres queridos, hoy todo el país se cuestiona como un criminal curtido, como Ronnie Danilo López González, alias Oso, de nacionalidad nicaragüense, quien según las autoridades judiciales ha sido condenado por el delito de robo agravado y también ha sido sometido a las autoridades judiciales por homicidio, tentativa de robo agravado, usurpación, portación ilícita de arma permitida, portación de armas ilegales, infracción a la ley de psicotrópicos y de estase de ganado, además de 15 partes policiales por tenencia de droga, estatus migratorio irregular, agresión doméstica, pensión alimenticia, amenazas, en otras palabras, con un criminal con el cartón lleno y aún así estaba en libertad. Si hubiera estado tras las rejas, hoy no estaríamos lamentando la muerte de Don Brian. Luto en Chinandega, doctora muere tras ataque de sus propios perros, raza Pitbull. La doctora Julia Berta Ríos, de unos 60 años, murió de forma inmediata la noche de este jueves al ser atacada por sus perros Pitbull en el municipio El Viejo, en Chinandega. Se supo que ella daba de comer como de costumbre a sus dos perros, alrededor de las 6 de la tarde, cuando repentinamente la atacaron. La doctora fue trasladada al centro de salud, pero no tenía señales de vida. Hasta la fecha se conoce que tres personas han muerto en estas mismas causas, una anciana en Granada y una joven en Managua. En tanto, los caninos han sido sacrificados por las autoridades. Chase Miss Palacios reveló su intención de retornar a Nicaragua para celebrar su coronación. La bella nicaragüense, ahora ganadora del título Miss Universo Chase Miss Palacios, volvió a referirse a su posible retorno a la tierra que la vio nacer, en medio de la persecución del régimen saninista, en contra de los ex directivos de la organización de Miss Nicaragua, y dijo que su regreso al país sería para vivir con mi gente este logro histórico. Durante una entrevista en exclusiva a People en Español, la reina universal confesó su entusiasmo por regresar a Nicaragua para reunirse con toda su gente y festejar la corona de Miss Universo 2023, la primera que gana una nicaragüense en toda la historia del país y Centroamérica. Claro que sí tengo pensado regresar a mi país para convivir con mi gente este logro histórico, dijo Palacios a People en Español, sin brindar detalles sobre la fecha de regreso y cómo sería su visita sin la organización de Miss Nicaragua. Ya hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios, estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo unic, síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni, dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuve con ustedes, Cidís Castillo, y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!